Sí, pues a todos y todas aquellas que piensan que la deriva de la ciudad no ha sido buena estos últimos años, pensar que se puede recuperar Donostia, que se puede recuperar nuestro protagonismo como ciudadanos y ciudadanas, que podemos volver a sentirnos parte de nuestro barrio, de las decisiones que se toman, que de alguna manera vamos a poder vivir en Donostia, vivir a gusto en Donostia, y todo esto para que podamos afrontar con más energía, con más ilusión, con más fuerza, los retos de futuro que tiene esta ciudad, como son en movilidad, en vivienda o en turismo. Ese malestar, esa indignación, esa decepción que se ha podido sentir, que no se queden en sentimientos negativos y que de alguna manera lo encaucemos de una manera positiva y fructífera, que es el voto a E.H. Bildu, que es la única fuerza que puede garantizar que esta reconducción es posible en Donostia.